Tienes la mano arriba, ¿no? Porque bajes mucho, si estás justo, si estás malo Puedes mover la cintura, quebrarte Mirá Solo de esta parte Tienes la mano, tienes la mano Tienes la mano, los bajos Codo, codo Codo, codo Codo, codo Bien, ahí te pegué Arriba Echalo, echalo No, no lo busquen Ahí también Mirame, mirame, mirame Un fuerte arriba, que te tapas arriba Llego tiene una cintura tiene una cintura Michela que peleó esta es la molequita que peleó y la mano y el escorpión en el escorpión el escorpión es el que? si el escorpión es el que? si el escorpión es el que? yo no lo he visto allá nunca quien? el escorpión es el que? no se quien es ese, un nuevo creo es la luta no hay la mano, no hay la mano usted va a hacer mucho acuerdante que se puede facial esta en la patada como que hace la patada? mirame una patada mirame una patada como que va a haber en el tren? va a saber que a las cuatro que me estas preguntando aquí? me he tenido voy a cacherar y la patada tengo una pelea para ir a la patada en octubre en octubre no te perdas no te perdiste la deliria también se perdió que llegue aquí? no 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 bueno, vamos a perder mal pero no tengo mirete en mi caso viste agarré si la mano esta en el bajo acotalo por ese lado claro acá si la volaba por alla No, tira.